Les damos la bienvenida a Miss Covergirl 2011 de Quinceañeras Magazine. ¡Wow! ¡A ver nuestra! Yo creo que aquí el público se ha interesado en que nos platiques un poquito sobre el concurso Miss Covergirl 2011. Con muchísimo gusto. Bueno, como ustedes saben, Quinceañeras Magazine es un proyecto que nos envuelve a toda la comunidad latina porque ¿quién no celebró sus 15 años? Y los que no celebraron sus 15 años celebraron sus 16. Y en realidad los latinos siempre estamos festejando todos los años. Quinceañeras Magazine decide que en lugar de poner a una modelo profesional en su portada, pone a una jovencita de nuestra comunidad. Que sea una buena modelo para la portada, pero que también sea un buen role model. que puede enseñarle a otras jovencitas, que estar en la portada les da muchas oportunidades, que pueden ser buenas estudiantes. Y bueno, para no hacerse la larga, déjame decirles que entre 600 niñas que audicionaron, solo hoy, quince, han llegado a la final de Miss Covergirl 2011. ¿Estamos listos? Pues que inicie esta primera fase que es la coreografía con nuestras 15 participantes. Música, música, maestro. Música, música, maestro. ¡Gracias! 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 Bueno, volvamos entonces a con esta segunda etapa, el desfile traje casual y discurso de Quinceañeras Magazine. Comenzamos. Hola, mi nombre es Alexis Colina y vengo de Puerto Rico, California. Primeramente, muy buenas tardes, damas y caballeros y estimados jueces. Termes CoverGirl es algo muy especial para mí y es un gran reto. Humildemente pienso que yo tengo todas las cualidades de no solo representar a la revista, pero también a todas las niñas como yo que la leen. Se diría un honor representar a Ingenieras Magazine y yo pienso que yo puedo ser un muy buen ejemplo para muchas niñas y que a través de esta revista quiero enseñarles que todos sus sueños se pueden ser realidad siempre y cuando lo hagan con todo su corazón. Yo soy Genesis Colina y quiero ser CoverGirl 2011. Y si no los queremos hacer esperar más, vengamos entonces para la tercera etapa en vestido de gala. Y ahora, la elegante evening gown. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!